Tenemos para ti el lugar perfecto para construir tu casa en Pachuca, Hidalgo. Un lote habitacional de 243 metros cuadrados de superficie en la zona de mayor plusvalía en la ciudad. Ubicado dentro de una privada con casas de tipología minimalista y con vialidades amplias. Ubicación muy cercana a Residencial Altea, Residencial Dion y Plaza Galerías Pachuca con doble filtro de seguridad. Este es el momento de invertir tu patrimonio para ti y tu familia en una de las zonas residenciales más bonitas y seguras en Pachuca. Para mayor información comunícate con nosotros al número telefónico que aparece en pantalla. Finco Inmobiliaria y Construcción está a tu servicio. Una empresa seria y honesta en Pachuca, Hidalgo.